Don Héctor, buenos días, molestándolo como siempre, requeriendo de su generosidad para atendernos por lo menos 150 minutos, perdón, 5 minutos. ¿Cómo está usted? Bien, bien, usted. Se aproxima una jornada hermosa, ¿no? Para los que le gustan la carrera de caballo, la carrera de carrera. Jornada de campeones. Tengo varias montas en los jotejos principales. Vamos a comenzar por campeones juvenil. Donde hay un caos que ganó el otro día, suave, ganó muy, pero muy bien. Es decir, mejorando sensiblemente las performances anteriores. Sí, en realidad un potrillo que siempre mostró muy bien por la mañana de ensayo que iba a ser un potrillo interesante. Hizo el debut, entró quinto, corriendo a septal y bueno, a la vuelta el caballo ya sacándose el debut de arriba lo hizo de muy buena manera y más o menos hizo lo que nosotros esperábamos. El caballo ganó en buena forma. Evolucionó notoriamente y me parece a mí que está para más. Sí, sí, esperamos que sigan en evolución porque se muestra muy bien y bueno, tenemos expectativas buenas con él. Campeones juveniles, sí, el día montaste a Mótola y ganó bien. Y lo más importante, aparte de la capacidad locomotiva que ya vimos que la tenía, la calidad que pone en la cancha. Porque es una liga de poco físico, una liga que no es una liga así muy grande, grande. Sin embargo, en carrera pone todo, deja todo en la cancha, ¿no? Sí, sí, es una yeguita muy menudita, muy livianita, pero es muy generosa. Ya en los trabajos ya se muestra generosa en las mañanas y bueno, hizo su debut y ganó en buena manera. Y bueno, también sabemos que es una carrera dura ahora y Potránca es buena, pero ella me parece que va en pleno ascenso. Exactamente, eso es lo más importante y más tu opinión porque vos la subís, vos la montás y te das cuenta que ella, dejamos de la capacidad locomotiva y hablar de lo que más precisamos, ¿no? Es una liga que evidentemente tiene calidad, mostró que es caridosa por demás. Vamos a ver el clásico principal de la jornada, ¿quién montaste aquí? Power to the people. Power to the people, ¿verdad? El otro día había un espectáculo en el hipódromo canario. Antes, me dice que te ha enseñado performances buenas también en Maroña, al cuidado de Japón acá. Hay que valorar lo que hizo el otro día porque los robó, literalmente, les ganó por más de nueve cuerpos, me parece, ¿no? Que evidentemente eso vale mucho, el presente de los caballos. Sí, es un caballo que siempre tenía buenas actuaciones, que estuvo en Maroña, ahora está en las piedras con Marrero y estaba llegando siempre ahí, muy cerca, y bueno, ahora le tocó ganar, ganó de muy buena manera. Es un caballo que él siempre está definiendo en este tipo de cotejo, así que bueno, esperemos que haga una buena actuación y estar definiendo también, ¿no? Voy a hablar contigo, que soy yo de primerísima línea y una excelente persona. Justamente vamos a hablar de lo que es la profesión de ustedes, ¿no? Que alguien a veces se queja más de la cuenta, son seres humanos que van promediando 60 kilómetros encima de un caballo de carrera, ¿me entendés? Y van separados de repente por centímetros. El otro día tuvo la mala suerte de robar un colega tuyo, Manuel Pérez, que ya le mandamos un saludo, que se recupere pronto. Es brava esta cosa, ¿eh? Sí, totalmente, que son decisiones que uno toma a veces en milésima de segundo, venir entre la tropilla, son a veces muchos caballos, 14, 15, 16 caballos. Y bueno, también pasa cualquier detalle que uno está arriesgando la vida y bueno, hay que hablar que esas cosas a uno lo pone mal cuando ve a un colega que le pasa eso. Y bueno, hay que hablar que le deseamos una pronta recuperación, ya hablamos con él, estamos ahí siempre pendientes de ahí, bueno, y deseándole lo mejor y que se recupere pronto y tenerlo con nosotros de nuevo en las canchas. Es lo que estamos hablando, dice. Pero aparte, increíblemente, no solo ustedes pueden tener un problemita sanitario corriendo, compitiendo. Porque se puede dar que vienen caminando en la cancha con un caballo, el caballo se volea por lo que sea, ¿me entendés? Y pueden lastimarse severamente también. Por eso digo, sin desmerecer ninguna profesión ni nada de ustedes, yo siempre lo valoré en grado sumo, en la vida. Ni siquiera cuando viste a veces alguna apuesta, así, puede decir, así, qué carrera ha perdido. Hasta allí se puede aguantar, muy afusionado. Pero no más de eso. Sí, sí, te hemos puesto en todo sentido, ¿no? Porque, digo, el clima también, a veces estamos, nos sentimos o no nos sentimos de todo bien y tenemos que participar, tenemos que estar para cumplir con los compromisos y, bueno, y hacer lo mejor posible para poder que salgan las cosas de la mejor manera. Pero, digo, uno tiene que estar, juega, esté lindo, esté como esté, la cancha esté barriosa, esos días complicados a veces para correr. Y, bueno, hay que estar, cumplir y sabemos que la proyección es así, pero, bueno, a lo que estamos, a lo que nos dedicamos y a lo que nos gusta, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por la aplicación prestada. Y desde acá nos subimos a Saludo para Manuel, que se mejore rápidamente. Gracias y lo mejor para vos el fin de semana. Bueno, muchas gracias.